señoras y señores continuamos en tu canal de youtube deseándote mucha pero mucha buena vibra mucha prosperidad mucho éxito vamos a continuar con los amigos y amigas del signo de leo suma tu día mes y año analiza la información que traigo para ti analiza esta información y el día mes y el año es para que tú tengas tu número tu número base tu número o tu numerología entonces y también quiero recordarte que este este 31 de agosto y primero de septiembre vamos a tener numerología 7 de septiembre 8 de septiembre tarot van a ser unos días muy positivos unos días muy positivos veamos si eres numerología 1 8 de espadas saca de tu vida lo que no te sirve hay personas que se acercan a ti sólo para herir susceptibilidades numerología 1 la numerología 1 lo que te puedo decir que tú crees que no están viendo lo que te está sucediendo desde el cielo están viendo lo que a ti te está sucediendo numerología 2 te vas a preocupar porque vas a descubrir algo que nunca pensaste que podías descubrir ese dolor esa tristeza ese llanto que está pasando por tu corazón por tu conciencia es como que tú vas a sanar una herida tú vas a sanar una preocupación numerología 3 te van a culpar de algo que no tiene nada que ver contigo porque tú no lo hiciste no tienes participación alguna pero dime con quién andas y te diré quién eres ahí está el peligro de andar con personas que cometen errores y tú por andar con ellos o con ellas te metes en problemas numerología 4 numerología 4 vas a tener un hecho curioso detrás de tu casa o al frente de tu casa en un jardín vas a ver un animal ponzoñoso o pueda que veas un animal rastrero un poco complicado pero aquí habla o pueda que tú levantándote de madrugada te paras al baño no enciendas la luz y por casualidad te paras a ver el espejo te paras a ver el espejo y vas a ver la sombra del espíritu de una persona número logía 5 vas a tener una experiencia espiritual vas a desarrollar tu sexto sentido tu parte intuitiva vas a tener un proceso de de canalización de tipo espiritual vas a recibir mensajes del cielo numerología 6 vas a empezar a desarrollar todo lo que tiene que ver con tu parte mística yo te voy a decir algo la parte espiritual en un concepto más amplio no solamente tiene que ver con lo que va dentro de ti es todo aquello que tú aprendes que tú induces en tu cuerpo aprendes canalizas es como que lo espiritual lo espiritual es todo lo que tiene que ver lo que no tiene nada que ver con lo material entonces cuando tú eres un ser espiritual es porque estás rodeado de humildad y el basamento filosófico determina que tú que tú que tu ser de luz que tu ser millonario está basado en la luz ¿me entiendes? entonces acá hay una fuerza espiritual hay un haz de luz hay una luz que te está iluminando que te está llenando de grandeza numerología 7 veo que hay un momento que tú hoy entre las 4 de la tarde 5 de la tarde 6 de la tarde no te extrañes que te paguen un dinero te cobres un dinero o tengas que gastar un dinero por la compra de algo que es importante para ti numerología 8 veo que te vas a mudar yo veo que tú te vas a mudar o vas a arreglar tu casa vas a remodelar tu casa pero siento que vas a ser como una transformación en tu hogar harás una pequeña transformación en tu hogar numerología 9 leo definitivamente hoy es un día de canalización espiritual hablamos de la carta del juicio no te voy a explicar qué significa esta carta porque tendría que darte un curso de tarot pero sin embargo esta carta te está manifestando vas a tener una experiencia con lo desconocido vas a tener un encuentro con seres del más allá una persona que no te conoce que no sabe nada de tu vida te va a decir pasado presente y futuro de lo que tú estás viviendo de lo que viviste y de lo que vas a vivir primer decanato de leo copas leo si tú naces entre el 22 de julio al primero de agosto si tú naces entre el 22 de julio al primero de agosto espadas de verdad que necesitas ayuda necesitas ayuda yo no sé qué hiciste tú en el pasado que hoy te lo están ratificando es como que te están premiando te están dando un regalo de amor te están dando una fortaleza de amor siento que te van a premiar hay una nube blanca que está sobrevolando sobre ti la nube del señor que está sobrevolando por encima de ti ¿qué quiere decir esto? está siendo irradiado irradiada de mucha luz de mucha bendición hoy y dice vas a tener una aventura vas a tener una aventura con alguien que a ti te gusta desde hace mucho tiempo sueñas día y noche tarde con esta persona hoy te vas a vestir de una manera atractiva aunque tu belleza radique lo espiritual que tú tienes vas a acompañar tu belleza espiritual con la belleza física vas a incluir vas a meter un dinero en una negociación donde vas a hacer crecer tu empresa tu negocio vas a certificar tu negocio vas a contratar los servicios de un especialista de redes sociales para que te ayude a crear un espacio positivo en tu empresa segundo decanato del signo de Leo si naces entre el 2 de agosto y el 12 de agosto tú vas a estar planificando hacer un trabajo a través de tu página web a través de las redes sociales porque necesitas incrementar las ventas de tu negocio necesitas hacer un trabajo en redes sociales porque tienes que incrementar las ventas de tu negocio necesitas también aumentar los seguidores seguidores fieles aquí vas a tomar una decisión para que puedas avanzar en tu vida pero tienes que tener conciencia pero sobre todo responsabilidad a lo que tú vas a hacer tu vida va a cambiar y la nube del señor se va a mover sobre ti y no te creas no te creas lo que te va a suceder va a cambiar tu vida porque sabes que estás viviendo por un trance bastante complicado y eres una persona buena aquí vas a tener una dificultad hoy pero vas a contar con la ayuda de uno de tus grandes amigos de tus grandes amigas y te va a apoyar esa persona te va a apoyar para que salgas de este problema tercer decanato del signo de Leo si naces el 13 de agosto al 21 de agosto caballo de bastos caballo de oros veo que vas a buscar en tu casa unos documentos importantes que se te extraviaron tú necesitas de manera inmediata encontrar estos documentos hoy un familiar te va a tomar por sorpresa va a llegar a tu casa sin avisar y en este momento y en este momento quizás sienta que tienes sueño que estás cansado que estás agotado que no quieres visita que quieres estar tranquilo que quieres estar tranquila yo percibo yo percibo aquí veo en mis cartas que alguien quizás te va a dar la espalda te va a ignorar por completo y tú vas a necesitar de manera urgente comunicarte con esa persona no te va a responder pero mañana va a necesitar de ti mañana va a necesitar de ti en la salud en la parte de la salud oros espadas yo siento que tú has estado como has tenido como un bajón has tenido como un bajón emocional has tenido como los ánimos caídos caídos yo creo que ha llegado el momento de que tú te renuevas que te liberes medita sal a caminar no discutas con nadie porque el estrés no es bueno para ti veo oros espadas hay unas personas a quienes tú consideras tus amistades pero son personas que sinceramente te traen demasiados problemas a tu vida no comas tanta azúcar evita la ingesta del azúcar controla tu parte tu tu glicemia cuidado con la el azúcar cancelado y transmutado evita comer azúcar para que no tengas problemas en el mañana en la parte económica alguien perdóname leonino leonina alguien te va a salir a ti con una de las suyas alguien no te va a querer pagar un dinero que a ti te corresponde tú le hiciste un trabajo te va a querer pedir rebaja te va a querer pedir descuento pero resulta que el trabajo que tú haces es un trabajo complicado y lo que tú te ganas es poco para lo que tú haces hay una persona que quiere ofrecerte a ti la compra de las acciones de tu empresa la compra de las acciones de tu empresa y veo espadas copas veo que te vas a preocupar como por un dinero que todavía falta que te llegue en lo laboral tú vas a querer como retirarte trabajar por tu propia cuenta trabajar por tu propia ímpetu vas a intentar hacer tu propio negocio queriendo asociarte con tu mamá o con tu papá en la parte laboral tú vas a heredar una empresa tú vas a heredar un negocio tú vas a heredar un proyecto tú vas a heredar una negociación tú vas a heredar una negociación y siento que hay un negocio que te va a producir mucho pero mucho bienestar copas bastos copas bastos yo siento aquí que hay un negocio que te va a dar mucha oportunidad para que crezcas y veo que tú vas a empezar a emprender un negocio totalmente productivo veamos en el amor en el amor bastos los enamorados la torre en el amor tómate un tiempo para volver a conectar con tu relación han sucedido cosas en el pasado has vivido situaciones en el pasado un poco complicadas hay momentos que tú has buscado a Dios porque tu situación de pareja lo ha meritado o tú lo ameritas entonces alguien va a conectar contigo con la palabra te va a dar mensajes que van a alimentar tu espíritu porque tu relación de pareja quizás ha estado viviendo un mal un mal antiguo un mal generacional originado de mamá de mamá y papá ¿qué pasa con tu relación de pareja? tal vez tus padres pasaron mucho dolor pasaron mucha tristeza y la relación que tú tienes con tu pareja se asemeja a la de tu mamá o la de tu papá tú no quieres caer en lo mismo que cayeron tus padres sino más bien ser conservador conservadora en tu relación amorosa pero tú sientes que has que han habido fallas fallas por aquí fallas por aquí sin embargo bastos la torre tú te vas a preocupar por un asunto de la familia tú te vas a preocupar por un asunto de la familia y esto no ha permitido que tú te enfrasques en tu relación sentimental ¿qué sacramento? ¿qué sacramento te falta? para estar completo en tu matrimonio ¿qué sacramento? porque aquí habla que falta un sacramento para terminar de concretar tu relación la nube del Señor tú me dirás Hermes que es la nube del Señor eso tiene un gran secreto la nube del Señor va a pasar por encima de ti va a pasar por encima de ti y esto va a ser como una como una como una magia y te va a dar el cambio en tu vida que te mereces en tu relación matrimonial solteros espadas bastos aquí va a ocurrir algo inesperado en el día de hoy hay un ex una ex un ex una persona que te va a llamar de manera repentina pero tú no quieres saber más nada de ella no quieres saber más nada de él porque esta persona es falsa jugó contigo te mintió y no va a volver ahora que tú estás bien no va a volver ahora que tú estás bien un familiar te va a tomar por sorpresa porque va a llegar a casa veo que hay alguien que te dio la espalda en el momento que tú necesitaste te abandonó te abandonó para afuera de tu vida saca lo que no sirve se bota divorciado divorciada por tu gran experiencia de vida usted leonino leonina no esperes nada bueno de los demás yo creo que tú deberías intentar darte tu espacio relájate viaja vive disfruta goza la vida y si Dios te pone en el camino a alguien como veo aquí que está muy lejano todavía lo pone en tu camino es porque esa persona va a llegar a ti está destinada para ti y lo que está escrito no se borra tarde o temprano ni que te quites ni que te pongas lo que está escrito lo que es tuyo te corresponde por derecho y por naturaleza tú vas a meter unos papeles en el banco porque vas a optar por un crédito quizás vas a tener que buscar un fiador la persona que menos esperabas te va a dar el respaldo vas a cerrar un ciclo en tu vida vas a terminar una carrera profesional y vas a empezar otra vas a tener un problema con un oficial de tránsito cuidado con una multa cuidado con donde prestaciones tu vehículo yo presiento que vas a tomar una decisión hoy ten cuidado vayas a hacer algo que altere los nervios o altere las defensas de tu cuerpo veo que aquí divorciado hay un embarazo hay un embarazo no deseado no corras riesgos protégete tómate tómate las precauciones necesarias ya regreso señoras y señores con Virgo ya regresamos con Virgo en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H dale a la manito comparte el video con tus amigos gracias por ver el video